Pero mira, es de noche Ha pasado la medianoche Y es la hora de Los aumentos de la noche Los aumentos de la noche Larga es la noche Larga la noche La vida es solo para mí La gente duerme Mis problemas ya Pero yo me vuelvo A despertar Para descubrir ya las vidas Y en su sueño Sato aquí Y en su sueño Sato aquí Pero mira Para habrá Trotar Cántate con esta Con memoria ¿Dónde está? Cuando brillamos O cuando llenas Escucha tu mamá No te puedo olvidar Pero tú Ya me haces ¿Dónde está? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!